el complejo evasivo engañoso cambiante que posee al enfermo como un demonio emerge entre el médico y el paciente y ejecuta afuera de tercero su juego ya boblonamente chusco ya infernal de modo muy adecuado lo habían personificado los alquimistas en el sabiamente engañoso en el pícaro dios y revelador hermes o mercurio se lamentaban de ser objeto de sus burlas y le conferían al propio tiempo los nombres más excesos aproximándolo a la divinidad misma con todo se comportan ciertamente como buenos cristianos cuya fidelidad es difícil poner en tela de juicio y comienzan y concluyen sus tratados con invocaciones de botas sería sin duda subestimar injustificadamente la verdad conformarse con la caracterización negativa de su burlona ingeniosidad su casi inagotable inventiva para urdir ocurrencias y proposiciones insinuadoras e intrigantes su ambigüedad y a menudo indiscutible malicia es capaz también de efectos contrarios los que hacen comprender por qué los alquimistas adornaron a su mercurio de las más altas cualidades espirituales en contraste tan violentos sin embargo con su naturaleza oscura los contenidos inconscientes poseen de hecho extrema importancia puesto que en definitiva es lo inconsciente la matriz del espíritu humano y de sus invenciones justamente por ser a tal punto bello y significativo este otro aspecto tan distinto conduce en merced a su carácter luminoso a equivocaciones muy peligrosas en los casos particulares uno recuerda involuntariamente los diablos que describe San Atanasio en su biografía de San Antonio diablos que pronuncian discursos piadosos cantan salmos, leen los libros sagrados y lo que es peor que todo, hasta dicen la verdad pero se aprende en esta difícil labor a tomar lo verdadero, lo bueno y lo bello allí donde se lo encuentra no siempre se halla donde se lo busca con frecuencia está en medio de la inmundicia o bajo la custodia de dragones entre excrementos será hallado reza una conocida sentencia alquimista y lo hallado no es por ello menos valioso pero no glorifica la suciedad ni aminora el mal así como estos tampoco amenguan los dones divinos sin embargo el contraste es penoso y la paradoja desconcertante cielo arriba, cielo abajo, estrellas arriba estrellas abajo todo lo que está arriba está también abajo compréndelo y alégrate desconcertante por demasiado optimista y superficial y por echar al olvido el sufrimiento moral de lo contrapuesto y la importancia de los valores éticos la elaboración de la materia prima del contenido inconsciente exige por parte del médico paciencia infinita perseverancia ecuanimidad, conocimiento y sabiduría pero también requiere grandes esfuerzos por parte del paciente y una capacidad de sufrimiento que tampoco deja indiferente al médico el sentido profundo de las virtudes cristianas y sobre todo de las más elevadas se le torna evidente también al no creyente pues en ciertas circunstancias necesita de todas ellas para salvar su existencia humana de esa masa caótica cuyo total dominio que sin embargo no ha de ser abastallamiento propone una tarea nada común cuando el trabajo es coronado por el éxito se da con frecuencia a modo de milagro y se comprende entonces qué es lo que movió a los alquimistas a intercalar en sus prescripciones un veo concedente muy sincero y bien oportuno dejando en definitiva que sólo un milagro de Dios lleve sus manipulaciones a feliz término ¿Acaso le parezca extraño al lector que un procedimiento médico dé motivo a consideraciones semejantes? ya que si bien tampoco en lo que respecta a enfermedades somáticas es posible indicar un método o proceder del que quepa asegurar que en todos los casos sobrará infaliblemente existe sin embargo una serie de ellos que cuentan con grandes probabilidades de conducir al éxito deseado sin que el médico o el paciente tengan la más mínima necesidad de intercalar un veo concedente pero aquí no se trata del cuerpo sino del alma y por ello debemos emplear también un lenguaje diferente que al tratar de células y bacterias esto es un lenguaje adecuado a la esencia del alma como es necesario de igual modo adoptar una actitud que sepa apreciar el peligro y se encuentra a la altura del mismo y todo eso debe ser auténtico pues de lo contrario carecerá de eficacia y al resultar vano no hará sino dañar a ambos médico y enfermo el deo concedente no es ningún recurso de estilo estético sino que expresa una determinada actitud del hombre que no se forja la ilusión de saberlo todo siempre y que tiene conocimiento de que en la materia inconsciente perteneciente al caso dado se haya algo vivo el paradojal mercurio del que dice el maestro aunque es un ser natural que por su integración penetra en la totalidad del hombre diríase un trozo de alma originaria en la que no ha aparecido aún ninguna conciencia divisoria y ordenadora una naturaleza doble unitaria del abismal ambigüedad ya que no cabe realmente imaginar salvo que se hayan dejado de lado todas las facultades críticas que la humanidad actual ha alcanzado el más alto grado de conciencia posible ha de quedar aún un resto de psique inconsciente susceptible de desarrollo cuyo desenvolvimiento tendrá por resultado una extensión mayor así como una más alta diferenciación de la conciencia nadie puede decir si es grande o pequeño ese resto puesto que carecemos de un patrón para apreciar la posible magnitud del desarrollo de la conciencia y menos aún las profundidades de lo inconsciente en todo caso no queda duda ninguna respecto a la existencia de una masa confusa de contenidos arcaicamente indiferenciados que no solo se observan en la psicosis y neurosis sino que también forman el esqueleto en el armario de un sinnúmero de individuos que ni siquiera tocan el límite de lo patológico que todo hombre tenga naturalmente sus dificultades y problemas es algo a que estamos tan acostumbrados que se lo admite simplemente como hecho trivial sin preguntarse qué significan en el fondo esas dificultades por qué no está uno satisfecho por qué no se es razonable por qué no obramos enteramente bien sino que incluimos siempre algo malo por qué decimos ya demasiado ya demasiado poco por qué cometemos tonterías que con un poco de reflexión hubiéramos podido evitar fácilmente por qué razón encontramos siempre obstáculos en nuestros proyectos y vemos frustrados nuestros mejores propósitos cómo es que hay gente que nunca se da cuenta de eso o que no quiere admitir que así ocurre realmente por qué finalmente engendra esta masa humana aglomerada la locura histórica de los últimos 30 años por qué no consiguió ya un pitágoras hace 2400 años fundar definitivamente el dominio de la sabiduría o al cristianismo establecer el reino de dios sobre la tierra la iglesia cristiana conserva la doctrina del diablo de un principio maligno que se suele representar con patas de cabra cuernos y cola imagen mitad humana y mitad animal de un dios tónico que parece escapado de los misterios dionisíacos y señala la pervivencia de algunas ideas pecaminosamente alegres del paganismo es una imagen excelente y caracteriza con exactitud el aspecto grotescamente atemorizador de lo inconsciente que no se ha sometido aún y que por ello ha persistido en el estado originario de no domeñada salvajez hoy día nadie se atreverá por cierto a afirmar que el hombre europeo es un cordero no poseído por ningún demonio a la vista se hallan los documentos tremendos de nuestra época que ha sobrepujado en atrocidad a todo cuanto los tiempos pretéritos osaron alcanzar con sus limitados medios si lo inconsciente fuera solo nefasto solo maligno como muchos tienden a pensar la situación sería más sencilla y el camino claro se haría lo bueno y se evitaría lo malo pero ¿qué es malo? lo inconsciente no solo es meramente natural natural y maligno sino también la fuente de los bienes más excelsos no solo es oscuro sino también luminoso no solo bestial semi-humano y demoníaco sino también sobrehumano espiritual y divino en mercurio sustancia que personifica lo inconsciente es esencialmente duplex de naturaleza paradójicamente doble diablo monstruo animal y al mismo tiempo remedio hijo hijo de los filósofos sapientia dei idonum spiritus santi esta circunstancia destruye toda esperanza de una solución simple todas las definiciones de lo bueno y lo malo se tornan problemáticas o sin valor como fuerzas morales el bien y el mal permanecen incomovibles y en cuanto a su mera vigencia tal como los entienden el código penal el decalo o la moral tradicional cristiana son indisputables pero los conflictos de deberes son algo extremadamente más delicado y peligroso y una conciencia afinada que sabe algo más del hombre de las cosas no puede fiarse tranquilamente en artículos conceptos y hermosas palabras mediante la penetración y el análisis del remanente del alma originaria preñada de porvenir y que pugna por desenvolverse siente inquietud y busca un hilo conductor o un punto de apoyo más aún cuando el examen de lo inconsciente llega a ese punto estos de siderata se tornan de absoluta necesidad puesto que nuestro mundo no se dispone de potencias curativas semejantes a aquellos grandes sistemas psicoterápicos que se designan con el nombre de religión y de los cuales se espera la curación del alma no es sino natural que no pocos intentan la justificada y con frecuencia también exitosa tarea de colocarse en el lugar de una de las creencias subsistentes con una nueva comprensión de la importancia singular que poseen las verdades curativas tradicionales esta solución es tanto más normal y por ende satisfactoria cuanto que las verdades esenciales formuladas dogmáticamente por la iglesia cristiana expresan de una manera casi perfecta la índole de la experiencia interna encierran una sabiduría punto menos que insuperable de los misterios del alma expresada en imágenes grandiosas y simbólicas lo inconsciente tiene por ello una afinidad natural con el contenido espiritual de la iglesia precisamente con su estructura dogmática cuya significación actual se debe a esas disputas seculares que tan absurdas parecieron a la posteridad es decir a los esfuerzos apasionados de muchos grandes hombres la iglesia brinda por lo tanto una posibilidad ideal a quien busca una forma para el caos de lo inconsciente sin lo cual toda obra humana quedaría no obstante mayor refinamiento imperfecta lo cierto es que el volverse hacia una religión es decir hacia una iglesia no constituye la regla mucho más frecuentes son un mejor entendimiento y una determinada actitud íntima individual respecto a la religión que no debe ser confundida con una adopción de la misma este hecho se funda esencialmente a mi parecer en que quien ha comprendido la legitimidad de los dos puntos de vista divergentes digamos de las dos ramas del cristianismo no puede admitir como valedero uno solo de ellos con exclusión del otro pues se vería obligado a engañarse a sí mismo como cristiano no podrá menos de reconocer que pertenece a una cristiandad escindida desde hace 400 años y que él con su convicción particular de ningún modo se haya redimido sino más bien sometido al mismo conflicto y a esa hisión que padece igualmente el corpus Christi tal es la realidad de los hechos y ella no podrá ser desechada por la circunstancia de que cada religión constriñe a tomar una decisión como si fuese absolutamente cierto que solo ella se haya en posesión de la verdad absoluta tal punto de vista resulta ya inaceptable para el hombre moderno este puede muy bien distinguir lo que diferencia del protestantismo del catolicismo y viceversa y comprende con penosa claridad que la constricción religiosa lo expone a una actitud unilateral en perjuicio de un conocimiento mejor es decir al pecado contra el Espíritu Santo comprende incluso porque se ven obligadas a obrar de ese modo las religiones y sabe que así debe ser a fin de que nadie se figure que el alegre cristiano puede descansar tranquilamente en un anticipado seno de Abraham exento de toda preocupación y redimido la paz y o cristi va mucho más lejos pues la vida de Cristo en el corpus mysticum o la vida cristiana en el mundo se halla escindida en su interior y nadie puede honestamente negar esta decisión cabe decir pues que nos encontramos en la situación de un neurótico que debe rendirse a la penosa evidencia de que se haya en un conflicto y de que su tan repetido intento de reprimir sencillamente aquello que se le enfrenta solo dio por resultado un empeoramiento de la neurosis por lo tanto el médico debe recomendarle que al principio afronte el conflicto junto con el sufrimiento que inevitablemente ocasiona pues de lo contrario jamás lo podrá solucionar los europeos perspicaces son pues si es que en general tales problemas les interesan consciente o inconscientemente católicos protestantes y protestantes católicos y por cierto que no son los peores no se me diga que tales cosas no existen he conocido a los dos tipos y eso no contribuyó en poco a robustecer mi fe en el europeo del porvenir en la mayor parte de los hombres la decisión negativa respecto a la fe parece empero no provenir de convicciones religiosas y constituir más bien un fenómeno parcial de la general pereza de espíritu e ignorancia religiosa es fácil indignarse contra la notoria falta de espiritualidad de la gente pero cuando se es médico no se suele pensar en toda circunstancia que la enfermedad o el paciente son movidos por mala voluntad o representan algo de valor moral inferior sino que se sospecha que el resultado desfavorable se debe tal vez a la terapéutica empleada si bien cabe poner en duda con razón que en el curso de los últimos cinco milenios a que podemos remontarnos la cultura haya realizado progresos notables o siquiera perceptibles en la moralidad del hombre no se puede negar que su conciencia y las funciones de ésta han tenido un desarrollo evidente ante todo ha ganado la conciencia una extensión que nos parece enorme en el terreno del saber pero asimismo sus funciones parciales no solo se han diferenciado sino que se han puesto en gran medida al servicio del yo es decir que también la voluntad del hombre se ha acrecentado esto resulta patente sobre todo cuando comparamos en detalle nuestro estado espiritual con el de los primitivos la seguridad de nuestro yo ha progresado considerablemente en comparación con las épocas anteriores e incluso ha alcanzado un adelanto tan peligroso que aun cuando todavía pronunciamos si Dios quiere apenas si pensamos en lo que decimos pues simultáneamente tenemos presente que donde hay una voluntad hay también un camino y a quien se le ocurre todavía apelar antes a la ayuda de Dios que a la buena voluntad la responsabilidad la conciencia del deber la razón o la inteligencia de nuestros prójimos cualquiera que sea el valor que se prefiera otorgar a estos cambios en la constitución espiritual del hombre ello no afectará en nada el hecho de que existen ahora bien cuando se opera un cambio notable en el estado de conciencia del individuo se modifican también los contenidos del inconsciente por ella constelizados y cuanto más se aleja la situación consciente de un cierto estado de equilibrio tanto más densos y por lo mismo peligrosos se tornan los contenidos inconscientes que buscan su restablecimiento de ello resulta finalmente una disociación por un lado intenta la autoconciencia sacudir convulsivamente un enemigo invisible si es que no llega a creer que el vecino es el diablo por otro sucumbe cada vez más a la voluntad tiránica de un gobierno interior contrario que presenta todos los rasgos de una infra y supra humanidad demoníaca cuando un par de millones de hombres caen en semejante estado se origina una situación general para cuyo conocimiento contamos con una ilustración diaria desde hace un decenio estos sucesos contemporáneos reflejan en toda su singularidad su fondo psicológico la besánica destrucción y aniquilamiento es la reacción contra el alejamiento de la conciencia de su estado de equilibrio hay pues un equilibrio entre el yo anímico y el no yo una religio esto es una cuidadosa observancia de la presencia de fuerzas desconocidas que sería peligroso descuidar este giro ha ido preparándose merced a los cambios en la situación de la conciencia desde siglos atrás se han adaptado las confesiones a esos cambios seculares su verdad puede ciertamente por singular derecho llamarse eterna pero su vestidura temporal debe pagar el tributo a la caducidad ha de tomar en cuenta las modificaciones del alma la verdad eterna necesita el lenguaje humano que varía con el espíritu de la época los prototipos son susceptibles de transformaciones infinitas y no obstante permanecen siempre los mismos aunque solo pueden ser de nuevo concebidos bajo un aspecto nuevo exigen siempre nuevas interpretaciones y no han de sacrificar su potencia en mérito a una antigüedad cada vez mayor de sus conceptos frente a la constante mutabilidad del fugax ile mercurius dejando escapar al tan útil y sin embargo peligroso enemigo ¿qué queda del vino nuevo en odres viejos? ¿dónde están las respuestas a las angustias y opresiones del alma de los tiempos nuevos? ¿dónde el conocimiento de la problemática anímica que ha planteado el desarrollo de la conciencia moderna? nunca hasta ahora se ha erguido con mayor desafío tal hibris de la voluntad y del poder frente a la verdad eterna prescindiendo de los motivos de índole personal el fundamento de todo ello radica en el hecho de que casi la mayoría de los europeos han caído en el neopaganismo esto es en el anticristianismo y han erigido en ideal religioso la fuerza terrestre del amor en oposición no es fundado metafísicamente la negativa del individuo a participar en un credo no implica siempre sin embargo una actitud anticristiana sino en muchos casos precisamente lo contrario es decir un recogimiento hacia el reino de Dios que está en el corazón del hombre donde según las palabras de San Agustín se verifica el misterium paschale in interioribus ac superioribus suis aquella antigua y hace mucha obsoleta concepción del hombre como microcosmos no significa otra cosa que una gran verdad psicológica que aún está por descubrirse anteriormente había sido proyectada sobre el cuerpo así como la alquimia proyectó la psique inconsciente en la materia química otra cosa es sin embargo cuando el microcosmos constituye el mundo interior y la naturaleza que se nos descubren vacilantes en lo inconsciente el presentimiento de ello está contenido también en las palabras de orígenes comprende que eres otro mundo en pequeño y que en ti se hallan el sol la luna y también las estrellas y así como el mundo no es una multiplicidad dispersa sino que descansa en la unidad de la concepción divina del mismo modo el hombre no debe disiparse en las multiplicadas y contradictorias posibilidades y tendencias trazadas por lo inconsciente sino convertirse en su omnimoda unidad acertadamente dice orígenes ves como aquel que parecía ser uno no es uno sino que tantas personas diferentes aparecen en él como tiene caprichos la posesión por lo inconsciente significa justamente un desgarramiento en la variedad y multiplicidad una disiuntio por eso para orígenes la meta del cristianismo es convertirse en un hombre interiormente unitario la exaltación unilateral de la comunidad externa de la iglesia no llena desde luego ese fin sino que por el contrario ofrece quieras o no un receptáculo exterior a la disipación interna la comunidad de la eclesia sin transformar por ello en una coniunctio la disiunctio interior el conflicto personal que comienza en la migredo o tenebrositas es pintado por el alquimista en la separatio o divicio elementorum separación de los elementos la solutio solución calcinatio calcinatión incineratio incineración y desmenuzamiento de un cuerpo humano en dolorosos sacrificios animales en el hecho de cortar las manos de la madre o las arpas del león en la disolución del novio en átomos dentro del cuerpo de la novia etcétera en esta extrema disiunctio se produce una transformación del ser o materia o espíritu que siempre se presenta como el misterioso mercurio es decir que poco a poco se va desprendiendo de monstruosas formas animales una res simplex que ciertamente suene la misma cosa y sin embargo constituye una dualidad en múltiples formas y mediante innumerables procedimientos distintos intenta el alquimista superar esta paradoja o antinomia y hacer de lo doble uno más precisamente la variedad de sus símbolos y procedimientos simbólicos indica que su logro sigue siendo problemático raros son aquellos símbolos del objetivo cuya naturaleza doble no se torna inmediatamente evidente no común su oro es su lápiz es espíritu y cuerpo y lo mismo acontece con su tintura que representa una sangre espiritual es por lo tanto comprensible que las bodas reales como símbolo de la última y más elevada unión ocupen para él una posición central ya que representan un encantamiento análogo a aquel que lleva la obra a su definitiva perfección y por medio del amor enlaza lo contrapuesto porque el amor es más poderoso que la muerte no solamente en sus rasgos generales sino también frecuentemente con asombrosos pormenores describe la alquimia una fenomenología psíquica que el médico puede observar en el curso de un análisis de lo inconsciente la aparente unidad de la persona que declara con firmeza yo quiero yo pienso etc se resquebraja y se disuelve a consecuencia del choque con el inconsciente mientras el paciente puede pensar aún que algún otro por ejemplo el padre o la madre son culpables de su deficiencia logra salvarse la apariencia de su unidad putatur unus ese pero cuando se da cuenta que él mismo arrastra una sombra que aloja en su propio pecho al enemigo entonces comienza el conflicto y lo uno se convierte en dos y puesto que incluso lo otro como poco a poco se torna manifiesto constituye una dualidad y hasta una multiplicidad de pares contrapuestos el yo no tarda en convertirse en juguete de muchos mores y con ello se opera el oscurecimiento de la luz esto es una depotenciación de la conciencia y una desorientación respecto del sentido y la órbita de la personalidad esto constituye a veces un pasaje tan oscuro que el paciente se ve impelido con frecuencia no debería hacerlo a aferrarse al médico como a la única realidad esta situación resulta difícil y penosa para ambas partes y ocurre no pocas veces en tales trances que el médico lo mismo que el alquimista no sabe ya distinguir a menudo si él es el que funde la arcana sustancia metálica en la marmita o si bien es su propia persona la que arde dentro del fuego en figura de salamandra la ineludible inducción psíquica trae consigo el que ambos se vean afectados y modificados por las transformaciones del tercero y en tales casos solo los conocimientos del médico iluminan apenas con una lucecilla vacilante la densa oscuridad del fenómeno nada pinta mejor la situación anímica del alquimista que la división de su lugar de trabajo en un laboratorium donde manipula retortas y marmitas y en un oratorium donde impetra la iluminación divina que tanto necesita borridas nos trae mentis purga tenebras purga nuestro espíritu de las tinieblas horrorosas según la cita del autor de la aurora el arte exige la totalidad del hombre se afirma en un tratado esto rige también íntegramente para el trabajo psicoterapéutico en tales casos la participación efectiva trascendiendo la rutina profesional no solo es requerida sino obligada si no se prefiere poner en peligro toda la empresa a fin de eludir el problema propio que por doquier surge con creciente claridad en todos los casos se debe alcanzar los límites de lo subjetivamente posible pues de lo contrario tampoco el paciente podrá percibir sus propios límites pero las demarcaciones arbitrarias de nada sirven solo valen las verdaderas es un procedimiento verdaderamente purificador en el que todo lo superfluo queda consumido por el fuego y los hechos fundamentales se destacan y que es más primordial que el conocimiento de esto soy yo aquí emerge una unidad que sin embargo eso ha sido una multiplicidad no es ya el yo anterior en su ficción y arreglo artificial sino otro yo objetivo que por tal razón se designa mejor con la expresión de sí mismo ya no es ninguna selección de ficciones adecuada sino una serie de sólidos hechos cuyo conjunto forma la cruz que en definitiva ha de llevar cada uno o el destino que cada uno es estas primeras indicaciones de una futura composición de la personalidad aparecen en el sueño o en la imaginación activa según he señalado en trabajos anteriores bajo la forma de la simbólica mandálica que tampoco era desconocida para los alquimistas sin embargo los primeros signos de ese símbolo de la unidad no significan durante un largo periodo previo que ya se ha alcanzado la unidad del mismo modo que la alquimia conoce una multitud de procedimientos sumamente variados comenzando por la destilación en siete operaciones hasta la de mil desde el opus unis die obra de un día hasta el rodeo de diseños así también solo poco a poco se equilibran las tensiones de los pares opuestos de la psique y de la misma manera que el producto final de la alquimia sigue revelando siempre una escisión radical así también la personalidad unificada nunca pierde del todo el sentimiento doloroso de una naturaleza dual la liberación total de los sufrimientos de este mundo debe quedar en el mundo de la ilusión la vida humana simbólicamente ejemplar de cristo tampoco acaba finalmente en la beatitud dichosa sino en la cruz es un hecho notable que en el objetivo hedonista se da la mano fraternalmente el materialismo racionalista y cierto cristianismo alegre el objetivo sólo tiene importancia como idea pero lo esencial es el opus que conduce al objetivo pues llena la duración de la vida con un objetivo para cuyo alcance se unen corrientes diestras y siniestras y cooperan lo consciente y lo inconsciente la unión de los contrarios en la forma del sol y la luna o de las parejas hermano-hermana o madre-hijo reales ocupa en la alquimia un lugar tan destacado que todo el proceso suele representarse en la forma de la hierogamia y de sus fenómenos místicos concomitantes la representación de este género más perfecto y a la vez más simple la constituye sin duda la serie de imágenes de Rosarium Philosophorum de 1550 que a continuación reproduzco la importancia psicológica de esta serie justifica un análisis más detenido lo que observa y experimenta al médico junto al enfermo durante la exploración de lo inconsciente coincide de un modo singular con el contenido significativo de las imágenes esto debe resultar tanto menos casual cuanto que los antiguos alquimistas solían ser frecuentemente médicos también y en consecuencia tuvieron sin duda abundantes ocasiones de comprobar idénticos hechos sobre todo cuando como Paracelso se preocupaban por el bienestar anímico del enfermo o abriguaban sus sueños a los fines del diagnóstico el pronóstico y la terapéutica de ese modo podían reunir experiencias de índole psicológica y no solo sobre los enfermos sino también sobre sí mismos esto último al atender sus propios contenidos inconscientes que eran activados por inducción del mismo modo que también hoy día lo inconsciente se expresa en series de imágenes que con frecuencia son trazadas por el enfermo mismo en forma espontánea así también surgieron en otro tiempo de manera similar las imágenes primigenias como por ejemplo las del códex Alchem Removacensis y otros registrando mientras se trabajaba el conjunto de las impresiones internas las que naturalmente fueron interpretadas y modificadas conforme a las tradiciones de cada época por lo demás también en las series de imágenes modernas se observan no pocos contactos deliberados con motivos tradicionales junto a la reiteración espontánea de figuraciones alcaicas o mitológicas dada esta íntima relación entre imagen y contenido anímico me parece desacertado estudiar una serie medieval de imágenes a la luz de los conocimientos modernos e incluso utilizarlas a modo de hilo conductor para la representación de estos últimos en las creaciones peregrinas del medioevo se encuentran prefigurado en germen mucho de lo que solo en los siglos posteriores adquirió una forma más clara la serie de imágenes del rosarium filosoforum como base para la representación de los fenómenos de la transferencia la fuente de mercurio esta imagen nos lleva directamente al centro de la simbólica alquimista e intenta la representación del fundamento arcano de la obra es una cuaternidad cuadrada configurada por las cuatro estrellas en los cuatro ángulos son los cuatro elementos arriba en el centro se encuentra la quinta estrella que representa el quinto ser la unificación de las cuatro la quinta esencia la pila que se halla debajo es el vas hermeticum en el que se opera la transformación su contenido es el mare nostrum el aqua permanens agua eterna agua divina es un mare tenebrosum mar tenebroso el caos el vas simboliza también el útero en el que madura el foetus spagiricus el homúnculo la pila en contraste con el cuadrado se debe imaginar redonda puesto que es el asiento de la estructura perfecta en la cual el cuadrado estructura imperfecta ha de convertirse finalmente en el cuadrado los elementos enemigos los unos de los otros tienden a separarse y por lo tanto deben ser unidos en lo redondo a esta finalidad se refiere la inscripción sobre el borde de la fuente una vez integradas las abreviaturas unus est mercurius mineralis mercurius vegetabilis mercurius animalis vegetabilis debería traducirse por viviente y animalis por animado o mejor aún por anímico en el sentido de psíquico en la parte exterior del borde de la fuente hay siete estrellas los siete planetas o metales todos ellos reunidos en el mercurio por cuanto este es el plater metashorum personifica la unidad de los siete planetas un antropos cuyo cuerpo es el mundo lo mismo que gallo mart de cuya contextura corporal fluyen los siete metales hacia la tierra merceda su naturaleza femenina es también la madre de los siete y no solo de los seis puesto que es también padre y madre de sí mismo desde el mar surge pues la fuente de mercurio triplex nomina triple por su nombre que se refiere a los tres modos en que se manifiesta el metal este se derrama desde tres tubos calificado de lac virginis leche de virgen acetum fontis vinagre de manantial y aqua vitae agua de vida estos son tres de los innumerables sinónimos del mercurio su precedentemente destacada unidad aparece como triple es una trinidad triunus o trinus como se señala con frecuencia una réplica tónica inferior hasta infernal de la trinidad celeste al igual como en dante le corresponde la trice falidad del diablo por ello el mercurio es representado muchas veces en forma de serpiente con tres cabezas un poco más arriba de los tres tubos se hallan el sol y la luna como los acólitos inevitables y padres de la transformación mística y encima de ellos la estrella de la quinta esencia símbolo de la unidad de los cuatro elementos enemigos más alto aún aparece la serpens bifidus la serpiente hendida o bicéfala el fatal binarius la dualidad que en dorneus designa al demonio estas serpientes las serpens mercurialis la natura duplex del mercurio las cabezas escupen fuego del que derivan las dúo fumi las dos columnas de humo de maría la copta o judía son dos vapores que descienden vuelven a iniciar el proceso y producen así una múltiple sublimación o destilación a fin de eliminar los malis odores el foetón sepulcrorum fetidez sepulcral y las adherencias oscuras de la fuente esta construcción indica la tetramería cuaternidad ya conocida por los griegos del proceso transformativo comienza con los cuatro elementos separados estado del caos se eleva hacia los tres modos de aparición del mercurio en el mundo inorgánico orgánico y anímico estado de ascensión alcanza luego la forma del sol y de la luna por un lado los metales nobles el oro y la plata y por otro la naturaleza lumínica de los dioses los que merceda la amor logran vencer el odio de los elementos y finalmente la naturaleza del ánima una e indivisible incorruptible etérea sempiterna la quinta esencia el aqua permanens la tinctura o lápiz filosoforum estos progresos de 4 a 3 de 3 a 2 y 2 a 1 representan lo que se llama la axioma de maría y se extiende en formas diversas como un leitmotiv a través de toda la alquimia si queremos prescindir de las innumerables explicaciones químicas relacionadas con ese nos encontramos con su fundamento simbólico el estado originario de la totalidad es caracterizado de un modo natural e intuitivo por cuatro tendencias contrapuestas enemigas como la cantidad mínima que determina la figura del círculo la disminución de esta cantidad tiende a la unidad final progresivamente se origina en primero el 3 el número masculino luego el 2 el número femenino lo masculino y lo femenino hacen surgir indefectiblemente la idea de la unión sexual como medio para la procreación del uno y consecuentemente se denomina también Fidius Regius hijo del rey o Filosoforum de la unión de la unión de la unión Gracias.